Minecraft... Bienvenidos a Gone In Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos, y esta vez estamos de nuevo Minecraft Luna y que van a dar el día de hoy Vamos a continuar con nuestra gran aventura de supervivencia, venga Mildred, vete Loca, si no pasa nada, Mildred No te rayes Mildred No te rayes, que pasa compañero Risas? Calasta, venga a nadar Hoy, hoy y en el episodio anterior está como un poquito de risas Risas, no? Bueno, en el episodio anterior chicos, probamos un pequeño experimento para ver si funcionaba, que era el tema de intentar meter lo que es el campo de cultivo dentro de un invernadero para ver si así se volvía un poquito más inmune a las temperaturas pero de momento no nos ha funcionado Hemos tenido otro plan sabes que te quiero decir que tenemos planes y dominamos el mundo y eso Entonces, voy a... porque te estará atacando algo, loquete Te lo juro que no Bueno, no ha funcionado el tema del invernadero ha quedado bonito, que es lo bueno Así que... No durmamos, tío ¿Por qué? En el episodio anterior dijimos de que como está la cosa nevada es posible que en la zona de nieve aparezca un freezer Sí No es de Goku, sino el... Sí, sí, lo sé, lo sé Pero no sé cómo aparecen y aquí en la aldea se va a liar Así que tenemos que dormir, tío Joder, machina Eso sería para hacerlo fuera, tío porque si no van a salir miles de enemigos y no, van a matar a los aldeanos, tío Los aldeanos, yo creo que pueden morir Hay que jugársela, tío Te lo digo de verdad Así que cuidadito con el tema de la temperatura porque ahora nos estamos muriendo de frío que esto es completamente absurdo, tío No lo entiendo En la sabana En la sabana Muriéndonos de frío en invierno Ya estoy en el séptimo sueño Ah, y vamos a hacer un par de cositas más del mod este de las temperaturas que tanto os gusta hemos visto muchos comentarios de que os mola que nos estemos todo el rato muriendo de las temperaturas Sí, tío A la gente le encanta Y lo de estar bebiendo sin ningún sentido Hay gente que le está molando mucho muy fuerte Y por lo tanto vamos a poner Zoutas Nails 2 Sí Vamos a ponerle otro mod también bastante rico que es del estilo No, pero queremos seguir con él O sea, a mí me parece algo divertido Más emocionante Lo de las estas Entonces, hay una movida que podemos hacer chicos para verlo de, por ejemplo el tema de las estaciones y todo esto Entonces, vamos a dejarlo hecho También se puede coger un termómetro para ver el tema de las temperaturas bien Lo que pasa es que pide cuatro de diamantes ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? Bien, cuatro de diamantes Entonces, mira aquí tenemos el termómetro que obviamente marca azul de la muerte frío, frío, muy fuerte Pero, ¿cómo te lo marca? Ah, si te lo estoy bien Te lo marca en el dibujito, ¿lo ves? Sí, sí Eso, en el futuro podríamos poner, por ejemplo en un marquete en un marquete y así vemos todo el rato la temperatura Eso es, tío Él lo está hoy pero risas risas a un nivel muy loco Me voy al Nether, Guna Bueno, pues venga, hasta luego, tío ¿Me dejas hablar? Gracias Venga, joder, habla, macho ¿Será que tú no me dejas hablar en los vídeos míos? Me cago en la leche, tío Eres un pirri O sea, el tío es muy juguetón el golo, ¿sabes? ¿Cómo le pico enseguidita, eh? Cuando empiezo Le tengo el truco pillado para picarle Me piro al Nether, venga tú sigas hablando Tira el... Ahí te quedas Habla lo que tú quieras 20 minutos hablando Me piro al Nether a pillar para... Venga, tira al Nether ahora voy yo, ¿vale? La movida es que... aquí tenemos ya el sensor de... de las seasons y luego podemos hacer el... el termómetro para ver la temperatura y lo que habíamos pensado, chicos nuestro siguiente plan para intentar hacer cultivos decentes que nos duren todo el año en este sitio en este sitio es intentar conseguir el Hating Coil al principio de la aventura intentamos conseguir el aire acondicionado que nos pide lo siguiente que es con varitas de Blaze pero de los Freys que... de los Freezers que es como al revés y... ahora vamos a intentar conseguir eh... al revés un... un calefactor para intentar ponerlo dentro de los cultivos para ver si los cultivos con un calefactor alrededor eh... que no se estropean pero para eso tenemos que cazar mazo de Blaze ¿De qué te ríes, Lu, tío? Nada, tío que me encanta escucharte a veces, tío claro, tío a mí siempre me encanta escucharme es por eso, es por eso, tío vale, y... eh... lo que había pensado como vamos a ir a cazar Blaze aunque Lu ya se ha ido y todo el temario hasta luego, gona es... me voy a hacer un caldero que no lo habéis dejado en los comentarios lógicamente eh... vale el señor Henry necesita nuevos picos no... picos de... ¿Será que no le ha dado dos picos? toma, Blaze toma, de tope necesita nuevos picos del máximo grado de la madera están matando ya a Blaze, ¿no? agases vale, vale entonces eh... lo que iba a hacer es un calderete, compañero para tener... agua... infinita allí y... eso y tal así que... agua infinita en el... en el nether si bueno para beber y eso que te quiere decir me parece estupendo, tío un calderete un calderete un caldero normal, ¿no? de... toda la vida de Dios my friend me parece bien, me parece bien aselo, aselo tú, me está pegando algo eh... ¿en serio? una araña pero, tío ojo, cuidado ¿es de día? es peligrosa, eh me ha pegado, eh me ha pegado y es una araña normal, tío que violenta, ¿no? se ha puesto aquí de repente bien, entonces nos vamos a montar un calderito gastamos hierro pues bueno, tampoco pasa nada pero es un buen remedio es un buen remedio para ir al nether y... y si tenemos que cazar blaze que lo... sabes que tenemos que hacerlo tío pues así vamos sin prisa somos sin prisas, tío la escalera que nos hicimos para atacar a los blazes tiene forma un poquito... tiene la típica forma de... la forma nuestra nuestro estilo es nuestra movida exacto, tío mira, vamos a llenarle la mochila de porquería al Lu ahí está ahí está, ahí está si te la dejas es lo que hay es que no te preocupa, ¿no? si te la dejas me preocupa, me preocupa mucho ahora mismo tanto que me he caído la manmorra ¿eh? ¿te has matado? no, 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 no que va, que va pero a este paso puede que sí que susto más grande ah, no la roca me la voy a llevar tenemos flechas para cazar y... lo típico pues... voy para allá, Lu vente y trate la caldera esa, tío que me muero de sed my friend claro, el caldero si es que no te esperas ni a que... sabes es que eres un risas las emociones del... no, no, no pero bueno, ahora... te habrás ido con armadura lo que tengo hombre, claro estoy armado, estoy armado vale, vale pues venga nos cazamos unos blazes y vamos a probar a ver si con... con el calefactor funciona lo del invernadero que molaría, ¿eh? molaría bastante por cierto, el nether está loquísimo con el tema de la sed no sé qué le pasa o sea... entro y de repente tengo toda la barra llena entro y de repente se vacía no sé cosas súper... súper extrañas la verdad pero bueno y el Lu se muere ¡Vámonos! ¡Vámonos! ese es mi Lu, sí señor confiaba totalmente en ti es mori, ¿verdad? jajaja a ver pensad algo se va a ir solo tal y cual pues tío... pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que ahora que estoy en pelotas tío vas a ver que cómodo te vas a ir tú por la vida que cómodo voy a estar tío bueno está bien no pasa nada Lu vamos a intentarlo sacarse y barrar de blaze ojo nos va a llevar un rato y puede ser peligroso desde luego es por eso así que... lo que hay que hacer papia es una estufa tío en vez de irse a un chino y comprarla que ojo también podríamos poner pero yo creo que... a ver se podrían poner otras cosas pero queremos probar eso tío porque el calefactor te quiero decir puede molar hacerlo y solo nos pide barritar de blaze que el tema es poder matar blaze y aquí teníamos la fortaleza que podemos matar blaze todo el rato si tío ¿verdad que si Lu? madre mía estoy pensando una cosa tío cuando sea la última vez que vayamos al... al nether lo que sea guapo es venir al nether pegarle un collejón a un porgro zombie y salir corriendo me ha pringao en el último episodio de la serie sí sí no volvemos más hasta luego y entonces... como guapo wtf la venganza de los porqueros vendrá vale pues... bueno espérate ya voy para allá cojo las cosas y así no te petas el inventario tío no voy a coger nada eh mira Migua ti date la vuelta ya estás aquí feliz navidad ven Ah, si tienes... What the fuck, tío Tío, me he hecho un gorro y ya está, me lo he hecho ¿Te has hecho un gorro de Navidad, tío? Claro, me he hecho Joder, está todo preparado, ¿eh? Como se estudian los mods para la Navidad Aún no ha llegado, pondremos arbolito de Navidad Ya lo hemos estado mirando Es el Christmas mod 3.0 Vale, y ahora me estoy quemando Lo que he hecho es modificar las guineas Bueno, tío, voy a coger todas mis cosas y seguimos Estupendo, tío De hecho, me estoy quemando muy fuerte Pero si ponemos el caldero y pongo la agüita Me puedo meter hasta adentro a bañarme Tremendo La Navidad ha llegado, Lu ¿Dónde está mi casco? Y puedo beber ¡Eh, espérate, espérate! ¡Es mi cantiplora! Vale, aquí está La cantiplor ¿Es infinito? Eh, a ver, yo te diría que es bastante infinito Pero igual no ¡Ojo! ¡Que me quemo! What the fuck, man Ah, vale, porque hay un blase ahí ¿Dónde estaba? Me he atacado al blase, me he atacado por la espalda Muy perrete, eh El blazes Mi escudo Ah, el del fondo Creo que se me han caído cosas Sí, sí, sí ¿Se te han caído cosas? Pues bueno, pues se han caído Eh, o las buscamos o las dejamos Ah, sí, mira, ahí veo movidas Ahora abajo, ahora abajo Ahora las pillamos, ¿no? Venga O vamos a ir Ah, mira, mira Ahí están los bloques esos Sí, los bloques de magma estos Que teníamos que pillar también para los globos Estupendo Bien, Lu, pues hay que hacerlo con cuidadillo ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, compadre, sin salivita Yo me he cagado a dos blazes Pero no me ha soltado nada O estoy tres ahí Vale, pues poco a poco Cuidado que te se desuelta todo flow Tápate, tápate con el escudete Y con el arquito Tenías que haber traído un arquito, loquete La verdad que sí, tío Tengo flechas, pero no arquito ¿Tienes flechas encima y no arco? No, tío Era para ti la flecha Estaba atrás de ahí Ah, vale, pues dámelas Sí, sí, en serio In the middle, ahí la tienes A ver si podemos conseguir, tío En la zona de mazmorra Mira, ahí hay una varita Para papi Ya quedan cuatro Hay que sacar, tío, alguna ¡Ojo! Me estoy envenenando, tú Este es vos Este es vos Me muero Me muero, me muero Me he muerto Me cago en la vida, tío Veneno más fuego, loco Veneno más fuego Eso ha estado muy heavy Para, gona Te cojo las cosas, ¿vale? Porque es que la bala de Blaze Sí, sí, sí Pilla las que voy corriendo Y ya está Madre mía, gona Ostras, está complicado Hemos conseguido espadas encantadas En la zona de la mazmorra Y todo el tema Pero no hemos sacado arcos buenos, tío O tú ¿Te acuerdas de haber pillado algo? Igual lo hemos pillado Ni uno De hecho, te diría Que en el nivel más profundo de la mazmorra Hay objetos propios de la mazmorra ¿En serio? Que no conocemos, sí O sea, que yo iría, eh Quiero verlo Sí, no, no Hay que ir Porque de tal manera Por ejemplo Para lo del globo Nos pedía bloques de redstone Y a mí me suena Que en la última zona Donde estuvimos Había bloques de redstone Enteros que se pueden coger del suelo Entonces, hay que ir O sea Ir hay que ir ¡Ojo! Vaya, 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 vaya Tena Luna, palmes, eh Ahora Aguanta con mis cosas Aguanta con mis cosas Hasta que llegue Vamos a hacerlo juntos, tío Que es más cómodo No te pongas ahí, loquete Que nos conocemos ¡Muerte! ¡He morío! ¿Otra vez? No, no, no Digo, que me sale ahí El wape El wape Ah, vale, tío No me asustes, tío Otra vez ha muerto, ¿sabes? Ya voy, my friend Ya voy No te rayes Me estoy poniendo de sed Pero ahora Bebemos y todo el temario ¿Qué cantidad de netherrack tenías, tío? A la basura A ver No, no ¿Qué haces? Mis cosas no las tires, eh El netherrack Tienes todo el netherrack Que loco Para construir por ahí Por si hay que tapar Y hacer cositas The every within, tío Ah, vale, vale Sonserios Sonrisas Anda, un amigo hast Por aquí Venga, que ya llegó Venga Dame mis cositas Loquete Que tiene mucho peligro Con tu pedallero Tus cosas A ver, es que si no salen blazebosses De esos Agua, eh Si te mete un meleno Con tus tres flechas Dámelo todo Y tu pico de hierro Y bueno, tienes tu cuarzo Mis tres flechas ¿Cómo que tres flechas? Hombre, son las que tenía yo En el inventario No tengo más ¿No tienen más? ¿Y las mías se han quemado o qué? Pues puede ser Ah, ¿y estas son mis cosas, Lu? Y mi cantimplora Tu cantimplora Puede que esté abajo ¿En serio? Se ha caído todo, tío Y abajo hay lava No me fastidies, Ben En serio Yo tengo la mía, man Hay pociones Vale, y claro ¿Y cómo bebo ahora? Venga Pues nos rifamos la cantimplora Y el caldero está puesto, ¿no? El caldero está puesto ¿Con agua? Con agua a veces Si le vacía Cojo mi cubo y lo lleno Vale Vamos a ver, compañero Dame algo para beber Al menos No te asustes ¿Y la barrita de blaze? O sea, esto es lo que me ha quedado De mis objetos, tío Tengo una vara de blaze, tío Si la quieres Ahí la tienes ¿Quieres beber? Toma, te doy mi cantimplora Quiero beber Dame eso No tienes un tarrete, ¿no? No tengo, tío O sea, que estamos en la B Muy bien Todo para un calefactor Para sacar Para sacar pan, ¿sabes? Todo para una estufa De las narices, tío Pero bueno Esperemos que funcione, tío Hay que seguir matando ¿Qué hace? ¿Tú no te daña ahí? ¿El qué? ¿Qué? Que me estoy quemando, tío Vale Voy a quitar el waypoint Voy a quitar el waypoint Hay que poner el caldero más cerca, ¿no? Y así nos bañamos A la que nos quemamos Madre mía, tío Que me estoy quemando Vale Y el cubo, nada, ¿no? Hemos perdido todo Vámonos Yo tengo un cubo de... Eh, aquí hay uno, aquí hay uno Gona, te doy uno Yo es que normalmente voy con dos ¿Tienes un cubo? Tengo un cubo, pero tengo otro de agua Pero yo normalmente voy con dos, tío Para hacer agua infinita Lo que pasa es que aquí es imposible Ya, ya, vale Pero la llevo siempre consigo Vale Pues voy a coger unos bloques Que sería lo suyo Vale Y solo se ha quedado la pechera Bueno, bueno Impresionante Vale, cuidado que me quemo Cuidadín, cuidadín Cuidadín Y mi comida Tampoco me vas a dar comida ni nada A ver Tengo que decirle tacos aquí Dame algo, porfa Si es tuyo o qué Pero bueno, da igual Aquí tengo cosas Mira, tengo algo Hay que matar los plays Que es el plan ¿Suficiente? Sí, sí, sí Suficiente ¡Ojo! ¿Qué me ha dado, tío? El plays que está ahí al fondo, tío Hay un plays ahí de risas Venga, flechazo en toda la cara Que le metió A ver, ¿qué le pasa? Vamos a poner A ver, mía, tío Lo que hace Joder, macho Es que me pone muy fino, tío El tema del fuego Ya voy yo Con el escudo tapo la lava esta Que me tira La lava El agua El plays es lava Eso es ¿Te ha dado algo? Sí ¿Qué te ha dado? Experiencia Vale Y escudo tampoco 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 Tenemos, ¿no? Es que, tío Has muerto justo Encima de la lava Entonces, imagínate Qué mala suerte, tío Venga, Blaze Loquete No te agarres de rogar Te tiraría una flecha Pero No me quedan Compañero, me muero otra vez ¡Oh, Dios mío, man! Recojo las cosas Está durísimo, tío Ya está Ah, no, Gona Sí, sí, sí Me ha tirado un Blaze ¿Ha atropeado algo? Una vara de Blaze, sí Madre mía Menos mal Bien, que tenemos aquí Me voy a pillar alguna cosa, tío Porque estamos ahí en la mía Yo, ¿sabes lo que haría, tío? Dime la mamorra Equiparte bien, bien de nuevo Y volver aquí Claro Y volvemos todos los días Estaría guapo, tío No, tío Estaría guapo Poder sacar las estas Sin arriesgarnos demasiado Pero vamos Que de todas maneras Aquí tenemos armaduras Y mil cosas Voy a mirar al tío Por si acaso Lo que te digo A ver si tenemos aquí Algún arco, tío Que hayamos sacado de la mamorra Pone a mí Vale Es que no sé Con el arquito Y eso iría bastante más tranquilo Con un arco bueno Algo que hayamos sacado por ahí Lo que pasa es que Fíjate La espadita Una espadita por aquí Me cojo unos bloques Mmm ¿Y qué más tenemos por aquí Que podría servirnos, tío? Yo voy a tapar esto De la lava, tío Por si a lo mejor Podemos hacer un rodeo Por aquí Ah, mira Aquí hay unos filetes Me los llevo también Perfecto, tío Vuelvo con refuerzos No te preocupes, amigo Mientras no perdamos el caldero Estamos bien Me parece estupendo, tío Que hagas eso Velocidad Podríamos pillar alguna poción De regeneración Alguna cosita Vale, aquí hay más place Mmm Unos pantacas de protección Dos Bueno Protección contra el fuego Tú me he pillado unos pantacas Casualidad No lo creo Otra, tenemos cosas buenas, tío ¿Qué estratega soy? Soy un estratega Y me llevo un frasquito normal Aunque sea, ¿no? Ya nos haremos lo otro Yo hice cuero en el episodio anterior Ostras, tú Tío, tío Tengo que coger mi candiplora A saber si está Vamos a ver que hay invitados En casa, ¿eh? Que por la noche se ve que se lía Pero vamos Gona, ha desaparecido también Mi candiplora, tío ¿Ha desaparecido tu candiplora también? Claro, tío Al haber muerto tú No sé dónde está Vale, pues espérate Vale, pues espérate Te llevo un tarrete Me cago en la leche, tío Las candiploras ¡Ojo! ¡Me quemo! ¿Desaparece muy fácil o qué? No, es que se queman en nada Mira, me llevo un tarrete de esos Y lo uso para llegar rápido ¿Y mi pico sí que está? ¿Tu pico? ¿O ha desaparecido? Está, está tu pico Vale Si no me llevo Otro piquito por si acaso Vale Vuelvo, ¿eh? Lu, voy contigo, men Vuelve, vuelve Sigues matando a Blaze de vez en cuando, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, pero tampoco te flipes Pero dos barritas tenemos ya Al menos Tenemos tres ¿Tenemos tres? Pues estupendo, tío Venga, que estamos Ya he conseguido mierda Que me la ha soltado un señor muy simpático Y la mierda es algo indispensable para Minecraft Bien, tenemos tres, así que lo tenemos Lo tenemos a medias Vamos, vamos, vamos Hombre, creo que dejé en el campamento un par de ellas ¿Puede ser? ¿O una? ¿Un par de qué? Un par de cuatro Un par de balas de Blaze ¿Ah, sí? No, pero esas las necesitamos para la mesa de los globos Pero, pero... Hay que gastarse todo Vamos a conseguir seis solo para el calentador Me cago en la leche La puntería del Blaze Es que esta, hombre, con lo del fuego Pues nos dan más tariles Es lo que hay Dios, que no tengo tanto un frasquete, men Sí, sí, sí Tengo uno, tengo uno Tienes uno, vale Estupendo Con eso y con el caldero Ahí nos podemos quedar Veinte años Bueno Con un pelín de suerte Y voy con Velocity, my friend Estoy a tope, my friend Sí, sí, sí Ya vuelvo Hay que terminar, tío Hay que conseguir esas barritas Para probar nuestros experimentos climáticos Y si no, tiene que haber alguna manera, tío De poder hacer cultivos en invierno Hay gente que nos dejó Y eso sí lo vi en los comentarios Que se pueden plantar otras cosas en invierno Me imagino A lo mejor Los cultivos de trigo y esas movidas No van Pero a lo mejor De remolacha sí ¿Sabes lo que te digo? Exacto Es verdad, es verdad Pero Pero Claro Es que nosotros necesitamos Pampa los aldeanos, tío Es que es la movida Necesitaríamos algo Que se mantenga en invierno Y en verano Que coman otras cosas, de verdad Y en otoño Y por medio Hombre, tampoco hemos probado darle Yo que sé Un estofado No, no, sí que lo probamos Porque yo les di zanahorias Y no se las comían Joder Yo lo probé En algún episodio Me suena El problema de aquí es que, macho Como se queden flotando Encima de la lava Es un gotema No les quiero matar Los blazes Sí, claro, claro Vale Tengo el tarrete Tenemos el agua He traído otro cubo de agua Por si acaso O sea, aquí estamos A ver Bien ¿Me devuelves mi arquito, Lu? ¿O el arquito también desapareció? No, no, aquí está Aquí está Vale, ahí tenemos Vale, pues déjamelo Porque también he cogido Tengo un par de flechas Al menos, ¿sabes? Ah, tienes Te has cogido entonces el equipo, ¿no? Me he cogido algo de equipo Dame ese casco, men Entonces, tío Ah, toma, toma, toma Quédatelo, quédatelo Joder, macho la puntería de los blazes Si no te das ni cuenta Y pum Espera Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa inteligente Dame el pico Ah, y un escudo, loco Antes te he dicho si había escudo Y me has dicho que no Pues porque no lo he visto Toma Vale, vale, vale Vale, mi espada buena Ojo, ojo Métete al caldero Métete al caldero Ahí está Eh, lo que te digo Que vamos a hacer de forma inteligente Es llevarnos el caldero Vale Y vamos A llevarlo a esta zona No voy a morir en nada, tío Vale, vale Cuidadito Vamos a intentar hacerlo Más inteligente My friend Cuidadín Cuidadín Guau, como he parado esa bola Bien hecho My friend Bien hecho Bien hecho Compadero Mira, y ahí Tenemos una zona más o menos segurita ¿Sabes? Sí Y ahora Lo que voy a hacer Es poner el caldero Pero aquí en el suelo Ahí está Me parece estupendo Cuidado Tenemos el sistema My friend Aquí nos ponemos el agüita Entonces Si te ves apurado Pues nos metemos Y nos apagamos Baja en blazes Baja en blazes ¿Sabes tú, no? Cuidado tú A la izquierda Ahí le tenemos A mano ¿Ves? Y estamos medio cubiertos Mira, que me quemo Pues para adentro Venga, voy a jugar No puedo jugármela Vale tú, Lu Lo que pasa es que Ten cuidado con lo del tema del agua Porque se va a ir gastando Y eso Yo Poco puedo hacer Tienes tres barritas, ¿no? Cuidado, cuidado Métete, métete Métete, my friend Tú tenías más cubos, ¿no? Eh, ya no, tío Ya no tienes cubos de agua Pero está vacío Ya no tengo más agua Es tipo Un blaze ahí, tío Que me está tocando el alma Te lo digo Me voy a matar, tío Ojo, menos mal que me he cubierto Aquí hay un blaze, tío Ese es bueno Bueno, a ver No hay blaze muy bueno Me refiero a que Ese puede dropear una vara de blaze Tengo fe en ello Vale, vale, vale Buen sistema Es un blaze raro O sea, que puede dropear ¿Qué? Me ha atravesado el escudo Voy a morir Tú, loco, loco, loco Pero Ten cuidado con las barritas de blaze, tío ¿No tienes madera encima? Eh, tengo madera, sí Pues hazte un cofre Y deja las barritas Por si acaso Que las barritas no se peten, ¿sabes? Ya, ya, ya Hazlo con cuidadillo A ver si por aquí, tío De alguna manera Relativamente fácil Podemos ir matando Vale, tres barras Teneréis aquí La que tenemos aquí liada Loquete Pero aquí hay un boss, ¿eh? Sí, pero Enfrentarse al boss Es un poco kamikaze, ¿no? Con los blaze normales Ya tenemos, ¿no? Muy bien Si es que Esto se complica Por instantes Es que cada vez se spawnean más, tío Es complicadete Pero es que encima En lugares difíciles De atacar Sí Porque vuelan Son unas risas ¿Has hecho el cofre Y lo has guardado? Sí, a mano derecha Vale, perfecto, tío Bien hecho Me cago la leche, tío Deberíamos de conseguir más flechillas Es que el boss atraviesa el escudo No hay problema A ver, a ver, a ver Cuidado Atraviesa muros también El boss El boss Vale, por cada uno Perfecto Tranquilamente He muerto por la cara ¿Te has ahogado? ¿Cómo me voy a ahogar? Por algún efecto del boss, tío Algún efecto del boss ¡Joder! Pues sí que están fuertes, ¿no? Por aquí ¿Voy a jugarme otra vez? No problemo, no problemo Vente, vente otra vez Vale, el cofre está aquí Perfecto Y tengo tus cositas Que te las dejo aquí Y ya está Ah, vale Tráete, tráete Mira a ver si en los cofres hay flechas, men Venga, va A ver si tengo yo algo también para llevarme Hostia, qué complicado A ver, te voy a dejar cosas En esta zona Con lo que tenemos y tal Pues estamos aquí Haciendo lo que podemos Te dejo mierda también en el cofre Por si quieres Mi pico sigue ahí, tío El pico es la leche Tu pico está, sí, sí, sí Ostras, ya ves tú Tiene fortuna, loco Claro, claro Ese pico es Dios Úsalo para... Tráete, tráete cubos de agua Bueno A ver No pasa nada Es que el caldero se va a terminar A ver, tenemos Hierro ¿Dónde vas tú? Loquete Tranquilo, tranquilo Paz, hermano Estamos escasitos de hierro Eh, hombre, nos queda poco Hace tiempo que no picamos Pues... Entonces para hacer los cubos A ver, ya Tengo aquí Voy a coger entonces Macho, tío Las jantimploras, tío Ya, ya no hay Ya las haremos, tío No problema No problema Venga Dos cubitos que me llevo Y ya está, eh No tengo armas ni nada Algo que haya caído por aquí De lo que he matado Nada, tío ¡Oh, varita! Ahí lo tenemos Perfecto Otra, otra ¿Otra? Tengo dos más Yo volvería ya, eh, tío Espera, 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 espera Loco, loco Espera, espera Estamos a nada de conseguir Eh, una más, tío Y ya tenemos seis Directamente para el calefactor Venga, va Nos la jugamos, tío Hay que hacerlo, men Hay que hacerlo Mira, ahí tengo un Blaze Ay Calentito Y fresquito En nuestra zonita ¡Ahí está! Lo tengo, Lu Ya está Estamos ¿Pero tienes huevo para Tienes huevo para coger mis cosas o qué? Eh... Pues igual Igual no para todo Vale, no, no, no Da igual, da igual, Lu Venga, te lo pillo Te lo pillo todo, la mayoría Hay un tarro de agua Lo dejo, ¿sabes? Bueno, si no vuelvo Si no vuelvo No, 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 no Lo pillo, lo pillo Quédate ahí, quédate ahí ya Estate tranqui por esa zona, ¿vale? Vale, vamos a ver O sea, que la panadería ya te la dejaste hecha Bueno, esto pues me lo dejo aquí La panadería, sí La dejé hecha hasta... Bueno, falta... Supongo que volveremos a esta zona del Nether En algún momento Así que el caldero lo dejo, ¿sabes? Esa zonita Y hemos pillado seis barritas de blaze Por toda la cara, men Hemos muerto un poquito Pero es lo que hay Falta roca Que la tiene el gen inseguro Y listo Y con la roca ya hacemos la estufa Sí, a ver Roca llevo yo incluso A ver la estufa A ver eso Si... Si calienta Bueno, nos va a servir La estufa nos va a servir Pero esperemos que pueda calentar El cultivo Que es la movida O la zona del cultivo Para que no se estropee Es lo que... Joder Eso sería súper interesante A ver, ¿voy bien encaminado? Yo creo que sí Bien, pues ya estoy volviendo, Lu Lo que tarde en llegar, hermano Vale, voy haciendo unos picos Para el señor este Que me estaba pidiendo picos Ah, sí Picos de piedra estaba pidiendo Sí Voy para allá Lo hago ya Vale, voy rápido A ver si no se me buguea, tío Lo de la sed otra vez Porque igual seguro Que me tengo que reconectar, tío Al servidor Porque se vuelve loco Pero ha sido un éxito, my friend Oye, por cierto Tenemos que ponernos, tío A hacer ya la mesa de crafteo Esta de... De los globos Que al final no la hemos hecho Ah, es verdad, tío O sea, para dejarla hecha Y ver qué nos va pidiendo Que dijimos que lo íbamos a hacer Y estamos aquí de risas Constantemente Bueno, pero creo que hoy Lo vamos a ir dejando por aquí, Lu Vale Esperamos, como siempre Chicos, que lo hayáis pasado muy bien Con este gran survival de Minecraft Luna Un survival ardiente Ya sabes Es increíble survival ¿Entendéis esa referencia? Claro, los pillas Like Y si os ha molado Ya sabéis Mañana hay más en el canal de Loser Vamos a ver si hacemos la mesa de globos, tío Y todo el tema Y... Reventar el botón de like Ya está Lo tienes Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta la lucha Adiós Uy Tenía miedo de que me reventase el gasto Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live